Esta noche no importa el reloj Lo que queríamos los dos Después de todo se nos dio Bien vamos a vernos Caminar de conocernos bien Y sé que preguntas por mí Y acepto que yo también Porque si consigo ¿Qué te atrevas a pasar un rato conmigo? Sin malas intenciones te digo No sé si podré contener Y yo soy testigo Esa malla que llevas contigo Sin malas intenciones te digo Tienes algo especial mujer Porque cuando te veo Siento que caliento y no lo creo Y no es pa' enamorarte ni pa' conquistarte Por más que aguantemos el deseo No puedo ocultar las ganas de tocarte Las ganas que me dan Que no me da nadie más La verdad es que hay algo en ti Que me pone mal Y las ganas que me dan Que no me da nadie más La verdad es que hay algo en ti Que me pone mal Porque si consigo ¿Qué te atrevas a pasar un rato conmigo? Sin malas intenciones te digo Sin malas intenciones te digo No sé si podré contener No sé si podré contener Baby yo soy testigo Esa malla que llevas contigo Esa malla que llevas contigo Sin malas intenciones te digo Tienes algo especial ¿Qué te atrevas a pasar un rato conmigo?